Hola, buenos días. Aquí nos encontramos en la localidad de Cofiñal, que en esta ocasión vamos a ir a hacer la peña fontasquera y el tronisco, o peña juracao, que le llaman también. Pues aquí nos encontramos... Julián, saludos. Buenos días. Buenos días. Pues lo dicho, vamos a hacer la peña fontasquera. Y hoy es mi cumpleaños, que diga, 60 tacos, ¿eh?, para el Club de Montaña Agar, Ciudad de León. ¡Holi! Bueno, pues ya estamos aquí en el camino para hacer todo lo del Valle Tronisco y luego lo que pensábamos hacer. Aquí está Julián, retecándose el morro. Mirad que chopín más cojonudo también. Y luego, bueno, aquí tenemos la peña de San Justo. Pues seguimos informando. Claro que esa gente... Bueno, ya hemos llegado aquí a lo del Valle Tronisco y aquí lo podéis ver. Esto ya lo hice en su día con Yago, pero hoy vamos a ir hasta la peña. Es grande de Cofiñal. Bueno, el alledo este, sí, sí, sí. El de Tronisco es grande. Esto, ya te digo, cuando vinimos Yago y yo en su día, la verdad es que me prestó. Pues ahí está el alledo, ¿eh? Hostia, está bonito, ¿eh? Ahí está. Para el Club de Montaña Agar, Ciudad de León. ¡Holi! Ahí, en el fondo ya podéis ver, asoma el que es el Tronisco. Pero bueno, esto tiene aquí un poquitín de nieve. Está todo chulo, ¿eh? ¡Continuamos! ¡Holi! Aquí al alledo este del Tronisco le queda nieve todavía, ¿eh? Pero nieve, ¿eh? Bueno, continuamos para nuestros objetivos. La nieve. Sí, hemos salido ya del alledo Tronisco, bueno, y ahí tenemos las cimas. Y ahora voy a mirar aquí para la izquierda y voy meteyzún y ahí tenemos la majada fontasquera. ¡Pues para el gas! Bonitas praderas aquí para el ganado, ¿eh? Vamos a hacer aquí, sí, aquí para ver toda la praderina. Y luego vamos a ver, bueno, ahí está la majada. Y al fondo está lo de la peña de San Justo. Mirad cómo y pone, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ya vamos teniendo los objetivos cada vez más cerca. Pero mirad, ¿eh? Qué pasada de valle, qué pasada de valle. Que ya tenemos un poco de altura, ¿eh? Que se aprecia. Qué bonito, qué bonito. Bueno, nos estamos metiendo en un cresteo que está... está chulo, ¿eh? Bueno, pues ahí estamos. Falgas. Bueno, aquí todo lo de los campos de... Ahí asoma ya el tronisco, la curacao. Y bueno, ahora solo nos queda indiñar este lomo para arriba, que todos son piedras. Y en cero coma estamos en lo alto de Fontesquera. Bueno, aquí desde la peña curacao, el tronisco. Pues ahí tenéis a Julián. Y nada, nos vamos a ir allí a Fontesquera. Y ya continuamos haciendo vídeo. 60 tacos hago hoy, que lo sepáis. ¡Olé! ¿Por qué me gustarán a mí tanto los abrevaderos? Está chulo, ¿eh? Aquí, desde lo más alto, se ve la peña Fontesquera, con sus 1.867 metros, y ahí las estampas. Ahí tenemos, pues me te hizo uno. Aquí tenemos la peña San Justo. Detrás está el Pico Torres. Seguimos así y vemos todo el circo del Toneo, Agujas, etc. Y aquí tenemos el su salón. Y ahí aparece el pantano de Forma. Todo chulo. Y ahora entramos aquí en el circo de los Mampodre. Que también está, vamos, no hay que decir, tiene. Julián, saluditos. Saludos, Emiliano. Ahí está. Todo pico de Europa. Lo voy a traer hasta aquí. Ahí podemos apreciar el camión, la palanca. Y si tenéis mucho ojo, así, se le puede observar el torre cerreno. Mirad qué pasada, ¿eh? Todo chulo. Pues... El torre de mi amigo José, muchas gracias por la felicidad. Gracias por la felicidad. Gracias por la felicidad. Gracias por la felicidad. Muchas gracias. Y también muchos más. Gracias. Qué ejemplares bonitos, ¿eh? La verdad es que ahora voy a girar así aquí para la izquierda. Y vais a ver la polinosa, el emblemático, que ahí está. Pero a su vez, tenemos aquí otros dos ejemplares de traca, ¿eh? Ahí está. Y voy a meter y zoom los manpodre al fondo. Que nosotros vamos a la fontasquesa. Mira, y todo ese es el cresteo que hicimos, que os dais cuenta, pim pam, de los dos picos. Y luego, bueno, el fondo, ese que tiene el neveruco ese, ese es el fontasquesa. Pues pa'l Club Gas y pa'l Club de los 60. Bueno, pues aquí, desde lo más alto de la peña fontasquesa, con sus 1.867 metros, para el Club de Montaña Gas, Ciudad de León. Un saludo. Y en esta ocasión, que es mi cumple, que lo sepáis. Estáis todos invitados. Felicidades, José. Gracias.